¿Sabes qué son las drogas? Las drogas son sustancias de origen natural, animal o sintéticas que cuando se introducen en tu organismo pueden provocar cambios en tu estado de ánimo o en tu conducta. Yo en mi caso nunca he tenido contacto con ellas, pero te voy a mencionar algunas. El tabaco, el alcohol, la marihuana, la heroína, entre otras. Cuando consumes drogas muy seguido puedes perder la identidad, el sentido de la vida o perder tu libertad. Luego de un tiempo consumiéndolas puedes afectar tu estado físico, mental y afectar tu funcionamiento laboral, familiar o social. Mientras más jóvenes comiencen a consumir drogas, hay más probabilidades de que continúen consumiéndolas en un futuro. Yo les recomiendo a los adultos fomentar la autoestima, tener una buena comunicación con tus hijos y estimular una buena conducta en tu casa y en tu localidad. Conocer las actividades que realiza tu hijo. Hablar sobre drogas es parte de lo que he aprendido en una entrevista con la directora del Centro de Entregación Juvenil, Lilian Negrete Stray. Las personas empiezan a consumir sustancias ilegales desde los 15 a los 34 años, pero aún ha habido casos de que los niños empiezan a probar las drogas desde los 11 años. Cambian su pronunciación, hablan de manera rápida o explosiva, ojos rojos, tos que no desaparece, aliento inusual. Estos son algunos de los síntomas que aparecen cuando empiezan a consumir. Si te llegan a ofrecer droga, di que no, porque puede cambiar tu vida. De esta manera yo contribuyo a fomentar los valores de la población juvenil. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.